Y es que ante la aprobación del polémico artículo 205, los médicos han anunciado que van a radicalizar sus medidas de presión. Para hablar del tema nos acompaña el diputado del MAS, Edgar Montaño, y el doctor Omar Gandarilla, que es presidente del Comité de Crisis del Colegio Médico. Ambos muy buenos días, bienvenido a la revista. Diputado, ¿en qué queda el diálogo al que se había convocado a los galenos para consensuar este artículo si ya fue aprobado? Muchas gracias, Gabriela. Un saludo cariñoso a Santa Cruz. Aquí el hermano médico que está presente, en septiembre firmamos un documento entre el Colegio Médico y nosotros los legisladores. Le pedimos que redacten un documento y nos hagan llegar una alternativa. No lo hicieron llegar. Cuando llegaban a las reuniones siempre se alargaba, siempre había alguna excusa. Después se agarraron del artículo o del decreto supremo 3385 de la autoridad de fiscalización. Y obviamente, con toda seguridad, era para que se pueda prolongar esto y puedan ellos marchar, supuestamente junto con las plataformas ciudadanas, el día de hoy. Doctor, ¿es cierto ustedes finalmente no presentaron una propuesta? Muy buenos días. Nosotros siempre nos presentamos a las mesas de diálogo, pero como siempre, y nos demuestra ahora la actitud del gobierno de aprobar el artículo, finalmente el artículo 205, de que no tiene palabra. Ellos modificaron inicialmente el artículo, el decreto 3385, y también cuando se asistía a las mesas de diálogo no existía nada nuevo, no ofrecían nada nuevo. El poder se imponía, entonces era difícil nosotros, desde nuestra posición, poder modificar algo, porque la representación, la posibilidad de modificar, estaba en manos del gobierno. Ahora ya ha aprobado esto, ¿qué pasará tomando en cuenta el anuncio de que radicalizarán sus medidas? Al hermano médico hay que decirle que él no estaba en las reuniones, yo sí he estado presente. Y el que no tiene palabra son los representantes de los médicos. Aquí está la firma de ellos. Por lo tanto, ni una sola coma del artículo 205 se ha modificado, ni un solo punto. Y aquí está la firma de todos ellos. ¿La firma de qué médicos? Le voy a decir, del presidente nacional de los médicos. El señor, el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico. Él es de La Paz. De La Paz. El señor, el doctor Santiago Mamani, presidente también del Colegio Médico Departamental de Potosí. Están todos. Está el CINSA. Prácticamente están todos. Los que no tienen palabra, yo no quiero entrar en debate de este tema, pero el que no tiene palabra, los cruceños, con un apretón de manos, es suficiente. No había necesidad de hacer firmas, pero no cumplieron con la palabra. Y en ese entendido, creemos nosotros, que este artículo 205 es una norma equilibrada para el paciente, como también para los médicos. ¿Por qué, doctor, primero la aceptan, firman ese convenio y después la rechacan? Nosotros tenemos palabra. Por supuesto que tenemos palabra. Simplemente de que, igual como este acta de entendimiento, siempre todo se tiene que consultar con las bases. En una actitud y una voluntad de querer arreglar, de querer que se solucione el problema, se firmó de buena fe este documento. Sin embargo, se bajó a preguntar a las bases cuál era su posición, como ahora también, cuando se firmó este acta de entendimiento. Santa Cruz, por ejemplo, no firmó ningún documento. Ese es un ejemplo de que tenemos palabra. Y de que las bases son las que deciden cuál es la actitud que se toma frente a los problemas. Diputado, ¿cuán drástico es este artículo? ¿Veremos a médicos presos? ¿Veremos a médicos que son procesados, perseguidos por la justicia? ¿Quién los va a juzgar? Eso es lo que faltó. Ahí coincidimos con el hermano médico acá presente. No pudieron socializar o no les dieron la gana de socializar a los dirigentes que ellos mismos eligieron como sus representantes. No es drástico. Ahora esta ley defiende definitivamente al hermano médico cuando, mire usted dice, quedará exenta desresponsabilidad en el caso concreto que fuera la carencia de medios técnicos indispensables. En el actual Código Penal no existe aquello. Pero además dice, si el resultado sea consecuencia directa de riesgos o reacciones tardíos de imposible previsión del tiempo. Es decir, esto es nuevo. Es decir, al médico ahora se le da lugar que corresponde. O sea, si hay una negligencia de parte de los familiares y que no lo llevaron a tiempo o no hicieron el tratamiento a tiempo. Si hay una negligencia de parte de la estructura del hospital que no hay los equipos o los medicamentos, el médico no será juzgado. ¿Usted garantiza eso? Eso dice el artículo. Así dice el artículo. Queda exento, dice, de responsabilidad penal cuando en caso concreto hubiera tenido influencia la carencia de medios técnicos. En su artículo A, en el artículo B, el resultado sea consecuencia directa de riesgos o reacciones, resultados desfavorables, tardíos o imposibles de difícil previsión. Doctor, ¿qué cuestionan de esto? Nosotros cuestionamos de que es un artículo donde se criminaliza el acto médico teniendo en cuenta de que el médico actúa tratando de mejorar las condiciones de salud del paciente. Pero aquí tiene excepciones porque ahora, explicaba el presidente de la Cámara de Senadores ayer en una entrevista, los están acusando de homicidio culposo cuando hay alguna denuncia en mala praxis. ¿No es mejor tener un artículo específico para ustedes? Sí, pero por eso le digo, este artículo ha aumentado la pena. La pena máxima en este caso es de ocho años de prisión en una actuación del médico que es culposa. Me parece que los representantes del pueblo, o sea, los legisladores, o no conocen, no estudiaron, o no tienen alguna información relacionada donde el derecho penal moderno tiene otra connotación. No siempre es la causación del acto lo que causa la gravedad de la pena. Existe una pésima desproporcionalidad, un absurdo de desproporcionalidad entre la infracción y la pena. En este caso existe un principio de subjetividad donde se evalúa la intención de la persona en causar la infracción. No solamente se evalúa la causación en relación a la pena. Por consiguiente, naciendo este código ya está desfasado. ¿Por qué? Porque se criminaliza un acto donde el médico solamente quiere y tiene la intención de hacer el bien. Bien, este tema seguirá en debate. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para cerrar cortito, diputado. En ningún lado de este texto del artículo 205 dice 8 años. Qué mentira más grande. En ningún lado, señora Gabriela. ¿Cómo pueden decir esta situación? Por eso yo digo le faltó al hermano médico socializar. No dice en absoluto. Miren lo que dice el código penal actual. Por lo que ahora ya han suspendido a un médico en un tema de una muerte de un niño. ¿Acaso por lo menos le sacaron la lengua? Ya está suspendido el médico. ¿Por qué? Porque el actual código penal lo sanciona, lo criminaliza. Aquí en ningún lado le criminaliza. Esto es totalmente falaz. Miren lo que dice el artículo 205. Dice si la muerte produce como consecuencia de una grave violación culpable de los deberes inherentes a una profesión o oficio aquí sí ya los está incluyendo a todas las profesiones en el tema de salud. Le dice de uno a cinco años aquí dice de uno a seis años pero tiene estas previsiones. Bien. Echa la aclaración sí doctor. Disculpe por favor. Usted sí le encontró los ocho años. Aquí dice para abreviar en el parágrafo dos la sanción será de prisión de tres años a seis años reparación económica e inhabilitación si se causa la muerte. Parágrafo tres las sanciones previstas en los parágrafos precedentes serán agravadas en un tercio tanto en el mínimo como en el máximo si la culpa es temeraria son ocho años o no son ocho años quién miente el gobierno o nosotros. Bien. El debate continuará en otra oportunidad se viene la respuesta de parte de los médicos a través de movilizaciones como lo habían anunciado continuamos con más.